¿Qué es y para qué sirve el Barna? Es uno de los elementos, de los siete elementos del método de negociación de Harvard, uno de los elementos claves, uno de los elementos más importantes que tenemos. Bueno, creo que lo viste en otro video, lo voy a seguir repitiendo, es una alternativa. La alternativa es totalmente distinta a la opción. La alternativa es algo que yo hago si no logro el acuerdo con vos. Es una alternativa. Si no logro el acuerdo con vos, me voy. Entonces el Barna es la best alternative, la mejor alternativa al acuerdo negociador. Si yo negocio el acuerdo, no logré este acuerdo o lo logré, pero tengo una alternativa que es mejor. Entonces me conviene irme a la otra, me conviene ir a hacer la otra. Yo hemos logrado el acuerdo, llegamos al acuerdo en 100, me vas a pagar 100. Pero yo tengo una alternativa de una persona que me va a pagar 110. ¿Qué hago? Te agradezco y te puedo decir, mirá, me van a pagar 110. Y vos me podés decir, bueno, buena suerte, porque yo no puedo pagar 110. Bárbaro. Entonces voy y que me paguen los 110. Me voy a mi Barna. Ese es el Barna. ¿Y para qué sirve el Barna? Porque, bueno, fundamentalmente es una fuerza, es una fuente de poder. Mientras mejor Barna tenga, mejor poder, mejor posicionar. Yo no voy a estar en la negociación. Pero lo importante es la protección. Te da protección. Ese poder te da una protección. Cuando estás negociando con alguien muy fuerte, es una protección que tenés en la mesa. Porque tenés una posibilidad de que si vos y yo no logramos el acuerdo, o si logramos un acuerdo pero no es lo mejor para mí, yo entiendo y comprendo que tengo esa alternativa. Que puedo ir y hacerme valer más. Y puedo ir y lograr lo otro. El segundo punto es ver oportunidades. Cuando uno está negociando, por ahí, uno de los grandes problemas es que estamos tan focalizados en que vos y yo tenemos que lograr el acuerdo, que yo no veo otras oportunidades que hay. Y a esto me refiero a otras oportunidades de negocio, que claramente son alternativas. Esas, entender otras alternativas, forzarme a buscar esas alternativas. Entonces, eso es clave. Y lo que decía, oportunidades de negocio, más que todo como esas alternativas, no como una oportunidad, algo que debíamos nombrar en la negociación, sino como negocio, si yo estoy justamente, en este momento estoy tratando de negociar, estoy tratando de comprar una casa, estoy tratando de comprar un auto, estoy tratando de comprar una empresa, estoy tratando de negociar con vos, estoy tratando de buscar un empleo, estoy buscando eso. Bueno, entonces es el momento de ver alternativas. Y eso es lo que te trae el VATNA, te fuerza a crear la lista de alternativas, buscar cómo las podés mejorar, cómo podés trabajar. Entonces, siempre te va a ayudar. Otro de para qué sirve esto, si sirve para mejorar los acuerdos. Porque siempre estamos negociando hasta que llegamos a un punto en que nada se mueve. Y lo único que se va a mover es justamente si yo te digo, mira, vos me estás dando 5 y yo en realidad puedo obtener 6. Entonces, ¿y cómo? Y te muestro mi VATNA, te muestro, vos ves que estoy muy bien preparado, bajen esta hoja de preparación, es fundamental. Entonces, yo te muestro acá, está todo, y vos ves y vos decís, sí, es verdad, tiene esto, tiene lo otro, tiene el presupuesto, tiene esto. Bueno, entonces, hay algo que va a mejorar el acuerdo. Vamos a decir, bueno, está bien, te doy 6. Ahora entiendo por qué, comprendo. Bueno, déjamelo ver, te doy 6. Fundamental, bajen esta hoja, esta hoja, está acá el link, está acá abajo, y suscríbanse al canal nuestro, que les va a ayudar a aprender de distintos temas, pero es todo negociación, influencia y persuasión. Únicamente para líderes. Este canal es únicamente para líderes profesionales. Bien, entonces, una vez que te has preparado, te ayuda a mejorar el acuerdo. Eso es clave. Si quieres tener mejores acuerdos, bueno, trabaja mejor en cómo obtener una buena, una muy buena alternativa, una muy buena banda, ¿no? Otro punto que sirve, esto sirve para generar confianza en vos mismo. Después de haber negociado más de 10.000 contratos, me doy cuenta lo fundamental que es durante el proceso de preparación, en esta hoja, durante el proceso de preparación, y en mi nuevo libro sale todo, es todo un capítulo, como las distintas preguntas y cómo hacemos toda la preparación, porque la preparación es la ejecución, es fundamental. El gran problema de la gente es que no es que no sabe negociar, sino es que no se prepara. Ese es el problema. Y entonces, y para el momento en que empezaron a prepararse, se preparan a medida que van en la marcha, y eso no es bueno. Pero te da confianza. El VARNA te da, como tenés poder, te da confianza, como te da una protección, te da confianza en vos mismo, en ti mismo. Y necesitas esa confianza. Es bueno para hacer preguntas, es bueno para investigar más, es bueno para compartir otras cosas. Así que la confianza es algo en uno mismo, uno, esos GAT, uno que uno empieza a confiar y realmente valore lo que uno tiene, es clave. Es clave porque uno sabe qué pedir y hasta qué punto no se va a ir moviendo. Porque el otro puede jugarte distintos trucos para moverte, para hacerte mover el precio, para comprometerte a que prometas más, etc. Entonces, siempre trabaja, ¿no es cierto?, con el VARNA, sirve para tener confianza en uno mismo. Otro punto, yo creo que el VARNA es la mejor forma para que no aceptes algo que realmente no te mereces. El VARNA es lo que te ayuda, el VARNA es la pieza que, bueno, si no me das esto, yo acá lo obtengo por tanto, ¿no es cierto?, es la ambición. Cuando uno trabaja en ese VARNA, uno lo tiene clara, la ambición está, tiene, ese es mi VARNA, ese es mi alternativa. Si no logro tal y tal cosa, yo me voy por esto. Entonces, te ayuda a no aceptar mamarrachos, no cometer esos errores y tener tu ambición viva, ¿no es cierto? Ustedes cuando vean acá en el logo de, en el logo, si lo pueden ver ahí, en el logo dice, pasión, presentar pasión, hay que mostrar pasión cuando uno negocia, contagia, atención, hay que prestar atención, hay que escuchar bien, hay que hablar con claridad para que el otro entienda fundamentalmente el tipo de lenguaje, el tipo de, 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 de cosas que, de lenguaje que estamos usando y ambición, ¿no? Ambición es la última, la ambición, tenemos que prestar ambición, tenemos que no aceptar algo que no nos merecemos. Entonces, nos sirve para mucho, nos sirve para la protección, para poder, para adquirir otras alternativas, para ver, para ver mejor los horizontes, para mejorar todo acuerdo porque va a ser el momento de cosas para tener confianza en nosotros mismos. Y, por último, quiero que anotes, te va a servir para trabajar en el proceso de negociación. Muchas veces, trabajar bien en el proceso de negociación es más importante que el regateo, que lo que pedís, que el, que el, que la negociación en sí. El proceso, seguir el proceso, un proceso de negociación bien hecho siempre da muy buenos resultados. Por eso, te invito a que veas el video del proceso, las trece etapas del proceso de negociación. Te invito a que bajes esto y te suscribas porque todos los días, todos los días está saliendo un video nuevo de estos, son de siete a diez minutos que te van a ayudar a mejorar en todo lo que es negociación, influencia y persuasión para líderes. Pablo Linsuay, de acá del Instituto de Negociación, les mando un fuerte abrazo. No te olvides, es muy importante y te sirve para mejorar tu proceso de negociación. La confianza, los mejores resultados, las mejores alternativas, el poder, la protección, lo obtenés trabajando con tu BATNA o el M-A-A-N, mejor alternativa al acuerdo negociado. ¿Qué es el BATNA en una negociación? O también en castellano le dicen M-A-A-M, mejor alternativa al acuerdo negociado. M-A-A-A-N, perdón, ¿no? O sea, ¿qué es lo que es el BATNA? Es la mejor alternativa que cuando yo estoy negociando con vos, estamos tratando de llegar a un acuerdo, esa alternativa no es algo que yo te lo doy, o que te lo digo, o que te lo comento. Es algo, yo te pongo unas opciones, pero no la alternativa. La alternativa me la guardo y yo trabajo con mis alternativas. ¿Por qué? Porque me da poder. Es algo, si yo no llego al acuerdo con vos, yo voy por mi BATNA, voy por mi M-A-N. Si yo no llego al acuerdo con vos, entonces ahí utilizo eso. Por eso, ¿qué es el BATNA? El BATNA es justamente esa alternativa, la mejor alternativa de todas las alternativas que tengas, la mejor alternativa que vos decidas ir. Entonces, déjame que te dé algunos ejemplos de eso. Primero, no rebeles, no rebeles el BATNA cuando este BATNA es débil. Si vos tenés un BATNA que es muy débil, tenés cuidado con eso. Trata de jugar a que, mentir a que es mucho más importante. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene un BATNA débil, uno muestra como que hay algo, un aire de desesperación. Algo como que, si yo tengo un BATNA débil, vos sos mucho más importante en mi negociación. Porque yo realmente te necesito, porque el BATNA no estoy muy interesado, no me gusta el BATNA. La alternativa esta no es tan tan buena. Acuérdate, la alternativa la voy a usar si yo no logro el acuerdo con vos. Entonces, si estás desesperado, te debilita a vos y te van a apurar en eso. Entonces, tampoco muestres prisa. Muchas veces, cuando la contraparte muestra prisa, es porque el BATNA es débil. Entonces, vos te das cuenta que el BATNA de ellos es muy débil y como que quieren lograr el acuerdo con vos por eso o están estresados. Un ejemplo que te puedo dar es un crédito bancario. Poner que estás sacando un crédito. ¿Qué pasa? El operador quiere saber cómo están, cómo están trabajando ustedes, qué están haciendo. Quiere saber más sobre tu negocio. Y vos le explicaste, estás por comprar, estás por adquirir algo y vos tenés que buscar este crédito. Y bueno, y él va a empezar a entender porque él sabe que va a competir con otros bancos, va a competir con otras entidades. Entonces, va a querer entender y si vos estás desesperado por cerrar ya, se va a dar cuenta que no tenés otro banco. ¿No? Que no, que no hay. Que tenés prisa, le va a dar miedo. ¿Por qué tiene tanta prisa? ¿Viste cómo son los bancos? Ellos le prestan el dinero a la gente que no necesita. Cuando no necesitas dinero, te lo quieren prestar, quieren que lo use. Y cuando necesitas, no, 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 no. Pero bueno, tampoco te muestras estresado. Ese es un claro ejemplo, ¿no es cierto? Cuando uno está trabajando con una, con algún bancario, lo mejor que podés hacer es, si estás trabajando con una entidad bancaria, contactá a otras y comentarle lo que estás haciendo. Y contacta inversores, ¿no es cierto? Y pedí o gente que preste dinero. Porque esas pueden ser alternativas que el banco, este, difícilmente pueda competir. Y muchas veces son, son buenas, son buenas para, para generar esa competencia, para generar que el banco diga, no, no, yo quiero mantenerlo, a Pablo, como cliente. el segundo, el segundo punto que te aconsejo es no fanfarres, no, 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 no digas mucho de tu banda. Este, ¿por qué? Y porque cuando uno lo habla mucho, parece como amenaza, hay que tener cuidado con eso. Entonces, si alguien te pregunta directamente, si vos estás trabajando con el banco, y el banco te pregunta directamente, ¿cuáles son las alternativas que tenés si yo no te doy el acuerdo? ¿no? Este, lo primero que hay que hacer acá es prepararse impecablemente. Tienes que preparar, tienes que mostrar al banco o a la contraparte que estás preparado, que estás preparado. Para eso, les recomiendo, bajen esta hoja, la hoja de preparación, ¿no es cierto? Bajen esta hoja que tiene 10 preguntas, y estas 10 preguntas te van a ayudar a entender a dónde estás en la negociación, qué estás, qué querés, ¿no es cierto? Y la pregunta número 6, este, te ayuda a identificar este VATNA, no dice VATNA acá, pero dice posible alternativa, identificar cuál es la mejor. Entonces, lo primero de eso, y si te hacen la pregunta directamente, bueno, decir claramente esto, estamos trabajando en varias alternativas, no mientas, nunca mientas con el VATNA, porque el VATNA genera otro tipo de discusiones, de charlas. Entonces, si estamos trabajando en varias alternativas, entonces lo vas a dejar un poco tranquilo, pero intranquilo, ¿no? O sea, que no le mentiste, no te embarraste, tené cuidado en esto, porque todo, todas estas preguntas, por lo general, van a ser chequeadas por tu contraparte, van a estar chequeando eso. Entonces, acuérdate de eso, no fanfarrones, no te muestres, y fíjate, de que cuando te pregunten, cuando tengas que hablar, le explicas que estás estudiando otras alternativas, que no estás mintiendo, y fundamentalmente, demostras que estás preparado, preparada. Bajas esta hojita, y esto te va a ayudar muchísimo. Los buenos negociadores no son los que ven más videos, sino los que ejecutan, 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 ejecuta, y mirate otros videos, mira el video de alternativa versus opciones, para entender, mira los siete elementos del método de Harvard, mira las etapas, te va a ayudar a entender dónde estás, y cómo es este proceso, que es muy ventajoso a la gente que lo sabe usar, es muy ventajoso. Y bueno, acuérdense, yo llegué acá a Estados Unidos con nada, con nada, 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 y gracias a Roger Fisher, gracias a la universidad que me ayudó a aprender esto, me fue muy bien, gracias a Dios, no me puedo quejar. Y vamos al tercer punto, el tercer tip que te quiero dar, no rebeles, acuérdate de esto, no rebeles tu banda muy pronto, hay gente que le encanta, hay gente que se prepara el banda, y lo primero que quieren hacer es rebelarlo, es decir, decirle al otro lo que yo tengo, lo que es esto, que lo otro, eso es un error, cuidado con eso, trata de, trata de no rebelarlo tan rápido, trata de, de, de generar valor, porque, porque cuando yo revelo, cuando yo vengo y digo, mira, yo tengo esta otra alternativa de tal banco, enseguida, ya empezamos a competir en eso, porque no, porque no dejás que el banco te explique más, que vos explique más sobre el banco, y puede haber otras alternativas, puede haber otra, otra forma de solucionar, esa necesidad del crédito, o un proveedor, si vos a un proveedor, lo amenazas, le decís, mira, esta es la alternativa, si vos no me da este precio, yo voy con tal, o sea, no, no te conviene, como estás viendo, al momento en que vos estás hablando, de, de, de tu banda, generas, un, un movimiento, hacia la competitividad, en la negociación, lo primero, conviene, trabajar en forma cooperativa, y después, vamos a cooperar, no se va a competir, para ver quién se lleva a qué, entonces, estás salteándote, la creación de valor, en una negociación, te aconsejo, no hagas eso, no, no, no des el banda a conocer, porque, enseguida, todos empezamos a ver, bueno, qué es para mí, qué es para vos, entonces, trabaja, a ver, trabajar, entender a tu contraparte, tu contraparte, la persona más importante en la mesa, es el héroe de la negociación, trata de comprender, el protagonista, trata de entender, porque mientras más lo comprendas a él, mejor vas a ver las cartas, mejor vas a ver, lo que él necesita, y mientras, mejor sepa lo que él necesita, mejor te va a ir, vas a ver, este, o te vas a dar cuenta que no es él, con la persona, o ella, con la persona que le quieres hacer, entonces, al final, sí lo puedes dar, al final, sí lo puedes dar, pero, pero al principio no, trata de mantenerte firme, en no irte de golpe, y para eso, es fundamental, que bajes esta hoja, y te prepares, prepares, ejecuta, baja, y en cuanto tengas una situación, que requiere una posible negociación, que tenés que persuadir a alguien, que tenés que influir a alguien, te aconsejo, que leas esta hoja, te va a ayudar muchísimo, bueno, ahí les di, varios ejemplos, y tres tips, con estos ejemplos, que son los que, te van a ayudar, a hacer una mejor negociación, acuérdate, es la alternativa, no, es la alternativa, que, que es lo que, me voy a hacer yo, si no logro el acuerdo, contigo, ¿qué es el VATNA?, esta herramienta, tan utilizada, es, una de las, mejores herramientas, del método de Harvard, no, de la Universidad de Harvard, se publicó en este libro, en el CIDI acuerdo, no, en, en castellano, se le dice, MAPAM, M-A-P-A, M-A-N, ¿no es cierto?, que es la mejor alternativa, posible acuerdo negociado, pero el VATNA, ¿no es cierto?, el VATNA, es The Best Alternative, To Negotiated Agreement, entonces, para hacerlo simple, ¿qué es lo que es esto?, después que yo negocié, después que terminaste la negociación, o cuando estás durante la negociación, donde, pues ya sabes, qué resultado vas a tener, ¿no?, cuando estás en ese punto, es donde vos comparas, ese resultado que estás por obtener, que si cerras, lo logras, con tu alternativa, ese es el VATNA, esa, esa alternativa que tenemos acá, eso es lo que tenemos que buscar, por eso es tan importante este VATNA, ¿no?, y suscríbanse en el canal nuestro, suscríbanse y compartan para la gente, porque esto del VATNA, trae mucho poder, tiene muchas ventajas, déjame que le cuente varios tips sobre esto, ¿no?, antes de contarles los tips, quiero explicar algo acá, la gente confunde la alternativa con la opción, muchos de nuestros negociadores, cuando vienen a los cursos nuestros, a trabajar con nosotros, nuestros clientes, confunden eso, y son dos cosas totalmente distintas, ¿por qué?, porque la alternativa es algo, como usted, como lo dije recién, es algo que yo no lo muestro, yo no lo muestro, yo lo pienso, yo comparo el resultado que estoy obteniendo, con la alternativa que tengo, pongamos por ejemplo un auto, si yo te estoy comprando el auto a vos, te quiero comprar el auto, si yo comparo, me estás vendiendo el auto por 10 mil, por 10 mil dólares, pero yo tengo otro auto en 9500, el auto de 9500 es mi alternativa, pero yo no te lo digo a vos, ¿no?, me lo quedo, la alternativa me la quedo, pero la opción es, si yo te estoy comprando el auto por 10 mil, y pongo opciones, de pagarte en cuotas, de hacer esto, de, ¿no es cierto?, de pagarte una parte ahora, otra parte después, son distintas opciones dentro del acuerdo, distinto a la alternativa, la alternativa es algo mío, que yo no lo traigo a la mesa, a no ser, vamos a ver, estrategias más avanzadas, que lo puedes traer, pero la opción si lo traigo a la mesa, entonces no confundan esa parte, no, no, no podemos mezclar eso, es, si yo, el BATNA es, si yo negocio, tengo un acuerdo, ya, vos me, ya por 10 mil dólares, me lo vendes, entonces yo comparo, los 10 mil dólares tuyos, con el otro auto que yo tengo, por los 9500, entonces, ¿cómo generar tu BATNA?, ¿cuál es la mejor forma?, la mejor forma es, hacer un listado de acciones, acciones que tenés, acciones que vos tenés, si no logras el acuerdo conmigo, y yo voy a hacer acciones, si yo no logro el acuerdo con vos, ¿cuáles van a ser acciones?, ir a una concesionaria, este, mirar en el diario, buscar en internet, buscar, son distintas acciones, que, acciones que yo las fui haciendo, y dentro de eso, busco la mejor, y justamente tengo una, vos me ofreces el auto por 10 mil, pero tengo una mejor alternativa, por 9500, con la misma cantidad de mil, de kilómetros, etcétera, etcétera, entonces, esto es lo fundamental, que tiene el BATNA, es, todos tenemos que generar, un pequeño BATNA, tenemos que estudiar el BATNA, antes de ir, a una negociación, porque te da poder, el BATNA, te da una posibilidad, de generar, ese poder de decir, bueno, yo sé que tengo, a 9500, entonces, estoy cómodo, de seguir pidiéndote más, porque yo si no, me conviene irme al otro, por eso te da, te da el poder, de estar cómodo, de confianza, de tener flexibilidad, dentro de la mesa, porque sabes que tenés, otras alternativas, bueno, no se olviden de eso, y suscríbanse, y compartan el video, otro punto, otro tips, estudia el BATNA, de la contraparte, si yo, puedo ver, cuántos autos, hay en el mercado, porque veo, y veo que hay muchísimos autos, yo sé que a lo mejor, vos, este, al auto, donde lo tenés, lo tenés demasiado alto, entonces, yo veo tu BATNA, puedo estudiar, puedo analizar tu BATNA, otro tip, que les quiero dar, no lo revelen, no digan el BATNA tuyo, la alternativa tuya, no la digas, no la digas, a no ser que sea, que ya, que ya llegue a un punto, en que sea necesario, porque, ya estamos muy cerca, entonces, pero si no, ¿cuál es el problema, de decir el BATNA? Que si yo te digo, el BATNA, vos me lo podés usar, veamos el ejemplo, de que hablamos del auto, vos me estás ofreciendo el auto de 10 mil, y yo, lo quiero pagar a 9 mil 500, y yo te digo, mira, este, acá tengo, en este, acá tengo, el auto, el mismo auto que el tuyo, que está a 9 mil 500, ah, dice, déjamelo ver, a ver si, ah, 9 mil 500, y mira, y dice, bueno, está a 200 kilómetros de acá, ¿cuánto te va a costar eso? Entonces, él puede elaborar en tu BATNA, y eso es decisión tuya, es tu información, vos elaboraste, vos trabajaste en eso, no tenés que estar regalando tu tiempo, entonces, cuidado cuando revelamos nuestro BATNA, Roger Fisher, el, el autor del CIDA acuerdo, no sé si es Roger, el, el primero, Roger fue profesor mío, en la Universidad de Harvard, y él, él siempre decía, ¿qué preferís vos tener? Si vas a una negociación con tu jefe, ¿preferís tener una, una, una pistola, una 9 milímetros, decía, una 9 milímetros, y tenerla escondida, para, para pedirle un aumento de sueldo, o preferís tener una carta, una carta, de la competencia, una oferta de la competencia, no es cierto, de, de, de tu jefe, donde te ofrecen más dinero, para irte a trabajar con ellos, ¿qué es mejor? ¿qué tiene, qué tienes más fuerza, qué tiene más poder? obviamente, todos sabemos, el club, más poder va a tener, en mi negociación, la carta, la oferta, esa oferta, que yo, si no nos ponemos de acuerdo, me voy a trabajar, con, el competidor de mi jefe, se dan cuenta, la pistola, no, 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 no tiene poder, porque, que me voy a poner, a disparar, amenazarlo, dame, dame el, el aumento, si no te, te pego un tiro, no, o sea, y le gustaba hacer, porque, realmente, tiene, ahí vemos el poder, que tiene, trabajar, y, descubrimos que, generar un VATNA, no es simple, no es tan fácil, así que, tienen que ponerle trabajo, los buenos negociadores, invierten tiempo, en esto, invierte, porque, saben que, esto te sirve, para, para todo el momento, en que estás en la negociación, te sirve para entenderte, a vos mismo, que es lo que querés, cuáles son tus intereses, y, viste, y van cambiando, pero a lo mejor, este, al momento, yo prefiero pagar esos 500 dólares más, comprarte el auto, y no, y no, manejar 200 kilómetros, para ir a buscar el otro lado, estamos viendo, que el VATNA es esa alternativa, si, yo no logro el acuerdo, con vos, yo me voy hacia la alternativa, esa alternativa, que yo he estado trabajando para ello, para eso, te recomiendo, les mostraba, en la hoja de preparación, en la pregunta número 6, la pregunta número 6, es, identificar posibles alternativas a seguir, si no logras el acuerdo, esto, pensarlo, trabajar en esto, te va a dar poder, en toda negociación, y vamos a ver ejemplos de esto, porque, siempre, si yo estoy negociando con vos, y si, por ejemplo, yo quiero comprar tu auto, ¿no? y, y yo estoy enamorado de tu auto, y lo quiero comprar, pero bueno, pero, estoy tan enamorado de tu auto, que no he hecho, no he buscado, en ningún lado, alguna alternativa, a este auto, entonces, yo, vos, tenés poder sobre mí, porque yo no estoy buscando, ninguna alternativa, pero si yo, estoy enamorado de tu auto, pero estoy buscando alternativas, alternativas, que son, muy comparables, con tu auto, ahí el poder, cae, porque, bueno, vas a poder imponer, tu precio tan fácil, porque yo tengo, otras alternativas, entonces, con esto, el punto número uno, el tip número uno, te voy a dar tres, tres ideas, con tres ejemplos, el punto número uno, que quiero, es que siempre trabajes, para mejorar, tu VATNA, es un trabajo continuo, por ejemplo, si, otro ejemplo, si estoy por, quiero buscar un nuevo empleo, creo que hago, y puedo, una de mis alternativas, puede ser, tomar una certificación, tomar una certificación, negociación, justamente, para que, en ventas, tenga más valor, cuando yo muestre, mi resumen, cuando muestre, mi currículum vitae, no, o sea, estoy, estoy estudiando, estoy buscando algo, que me dé más valor, en el mercado, entonces, eso es una, es una forma, de generar, alternativas, entonces, empiezo a trabajar, para que, para poder tener, mejores alternativas, cuando vaya a buscar, no, yo estoy certificado, en esto, entonces, las posibilidades, que voy a tener, mejor voy a tener, mayor poder, en la mesa, de negociación, entonces, no te olvides, siempre mejora, tus alternativas, mejora tu VATNA, best alternative, to a negociar el agreement, o M-A-N-M-A-N, MAN, no es cierto, mejor alternativa, al acuerdo negociado, no, al acuerdo negocio, entonces, esto, esto viene de Harvard, esta es la Universidad de Harvard, los que, Roger Fisher, son los que arman esto, el segundo, el segundo tip, que te voy a dar, esto es por la práctica, de verlo, de estar todos los días, trabajando con distintos bandas, con distintos clientes, es que no dejes, no dejes, que te lo saquen, no dejes que te, este, que te, hay gente que te va a basuriar, que te va a desprestigiar, el VATNA tuyo, no dejes que eso sucede, y si lo hacen, no lo defiendas, pero no dejes que te, que te caiga en la cabeza, porque, este, por ejemplo, si yo quiero comprar tu, tu auto, mi alternativa, es otro auto, si yo vengo, y, te comenté, y te mostré el otro auto, lo primero que vas a hacer vos, es, mirar todos los puntos negativos, en el otro auto, para que el tuyo, tenga, eh, mayor valor, entonces, tengo que tener cuidado en eso, tengo que empezar a pensar, tenemos intereses, opuestos, desencontrados, en que, vos querés que, yo no busque, esa alternativa, que no vaya por esa alternativa, sin embargo, por el motivo que yo te estoy comentando, es justamente, para que, nos podamos poner de acuerdo, en el precio, y en las condiciones, en que me entregas tu auto, te, me, me, me seguís, no, o sea, la importancia está, en trabajar en eso, y por favor, suscríbanse al canal nuestro de YouTube, y bajen esta hoja, esta hoja es muy importante, te va a ayudar a ejecutar, y te digo que te suscribas, porque todos los días salen, videos nuevos, y escribí tus comentarios, esto, este video que estamos haciendo, es justamente, porque nos han pedido, nos han pedido, entonces, cada, cada cosa, escribí, y nosotros, hay gente que quiere tener más poder, quiere saber cómo, cómo negociar mejor, bueno, esto es una, la, la clave, la preparación, es para negociar mejor, y el VATNA, es para realmente tener poder, en la negociación, perfecto, el tercer punto, que te quiero dar, que quiero charlar contigo, es, cómo lo determinamos al VATNA, no, cómo lo determinamos, y este es el video número dos, de dos videos, acuérdense, vean el otro también, lo primero que tengo que hacer, no es cierto, cuando yo, cuando yo llego acá, en la, en la pregunta seis, identifica las posibles alternativas, yo hago una lista, de esas alternativas, realiza una lista, porque como, hace una lista, no es cierto, y, y tenés tu lista, de todas las alternativas, que tenés, dentro de esas alternativas, tenés que buscar, cuáles son las mejores, o no, y, buscar las mejores, y decís, bueno, de estas mejores, cómo las, a estas, cómo las puedo mejorar, porque, la, la idea, están, y entonces, después veo en esta lista, y después veo que a estas, a estas las puedo mejorar, de tal forma, de tal otra, de tal otra, y tú empiezas a trabajar en eso, y vas a descubrir, que no solo tenés la lista, paso número uno, sino que, vas a seleccionar, y ver las mejores, paso número dos, y de ahí, una vez que tenés, este, la, estas, estas ideas mejoradas, entonces, ahí empezás a seleccionarla, y te quedas con una, o con dos, que son tus, VATNAS, ¿no? ¿Y qué vas a hacer? Una vez que vos tengas el VATNA, este, suponete que yo quiero, comprarte una casa, ¿no? Y la casa tuya, es la casa que más me gusta, o sea que, que realmente, quiero comprarte la casa, pero, soy un muy buen negociador, hago mis deberes, sigo como lo dicen acá, en el Instituto de Negociación, toda esta gente, como toda esta gente, habla de que tenés que hacer esto, sigo todos los 10 puntos, me ordeno todo, y voy a negociar, pero, ¿qué pasa? Tu casa es la que más me gusta, ¿qué es lo que hago ahí? Lo primero que hago, es voy a negociar con el VATNA, siempre te conviene negociar con la alternativa B, no con la A, ¿por qué? Porque quiero aprender sobre la industria, sobre esto, sobre lo otro, entonces, puedo ser un poquito más agresivo, con el otro, no con tu casa, porque a tu casa es la que más me gusta, de las dos casas, la que más me gusta es la tuya, entonces, me voy y negocio con el otro, aprendo, veo las condiciones, veo lo que él me dice del mercado, cómo estaba, aquí esto, aprendo todas esas cosas, sobre las casas, las propiedades, el otro, y después, tengo un precio, y de ahí vengo, y ahora sí negocio con vos, habiendo entendido, y comprendido, y negociado la otra, ahora sí me siento a negociar con vos, ahora sí te puedo poner una oferta, y ahora voy a especular, bueno, la que más, tu casa es la que más me gusta, porque tiene pileta, pero por la pileta, me estás pidiendo 100 mil dólares más, o sea que, a la otra, le puedo por 50 mil, le puedo poner una pileta, o sea que ahí me ahorro 50 mil, o sea que yo empiezo a, a comparar, y a ver, qué es lo que realmente, me conviene más, y le conviene más a mi familia, por eso, escriban en los comentarios, es, es clave, en todo esto, aprender a negociar, para tu familia, para tu empresa, para tu comunidad, saber pedir, saber hablar, saber decir, saber comunicarte, los 7 elementos del método de Harvard, te van a ayudar muchísimo, todo esto, te ayuda muchísimo, para mejorar como profesional, como líder, porque estoy seguro que sos líder, si estás viendo estos videos, tienes que ser un líder, porque no hay nadie, que vea estos videos, no, 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 no tenemos perritos saltando, o nada, o sea, que te felicito, te felicito realmente, escribí tus comentarios, qué comentarios, en qué te podemos ayudar, este video que te dije, este video fue, justamente por eso, no, así que, los espero, espero conocerlos, Pablo Linsuayn, de acá, el Instituto de Negociaciones, que es de Estados Unidos, el segundo video, la parte número 2, de el BATNA, o el M-A-A-N, los 3 tips, que siempre, siempre, tenés que tener en cuenta, y acórdate, cuando lo determine, selecciona, la mejor alternativa, y con esa, te vas a la mesa, porque vas a tener, mucho más poder, y, por último, déjame que te aclare, armar un BATNA, no es tan fácil, armar un BATNA, requiere tu energía, así que, poner energía, porque es el mejor tiempo invertido, en una negociación, la gente, no es, el cara a cara, el mejor tiempo invertido, el mejor tiempo invertido, está, en tu preparación, y, específicamente, en cómo, obtenés, el mejor BATNA, cómo lo vas mejorando, plan B, es, es algo que, en negociación, lo vemos a través del BATNA, el BATNA, es la alternativa, que nosotros podemos tener, no llegar a un acuerdo, y hacer esto, pero tu plan B, te va a fortalecer, ese BATNA, te va, te va a dar más flexibilidad, y te va a dejar que, en los momentos, en que estás negociando, y ves ese problema, de tomalo, o déjalo, ves ese problema, de que, no, no están llegando a un acuerdo, pero si crees, que podés, entonces, ahí es cuando, más te sirve, la posibilidad, de tener ese plan B, el plan B, siempre, te va a ayudar, en todas negociaciones, cómo, nos movemos, algo, para descubrir ese plan B, para darte cuenta, dónde está, es, es preguntarte, cómo, cómo hago tal cosa, cómo hago, si no cerramos, cómo hago esto, entonces, empezás a tener ideas, esas ideas, las tenés que llevar, a alternativas tuyas, y esas alternativas tuyas, la mejor, va a ser una, va a ser el plan B, va a ser tu BATNA, siempre busquemos eso, porque, porque te da, el poder que no tenemos, te lo da, gracias a que, gracias, a que controlamos, a que llevamos adelante, ese plan B, otra pregunta, que normalmente, nos hacemos, es, qué pasa si, qué pasa si, no logro esto, qué pasa si, si yo llego a esto, qué pasa si, ese qué pasa si, te va a ayudar, a pensar, no, en que, lo que querés, es una cosa, y qué pasa si, esto no se da, qué pasa si, yo puedo lograr esto, qué pasa, determinadas cosas, eso te va a dar el plan B, búscalo, trabaja, en ese plan B, que te dé, la fortaleza, muchas veces, no nos damos cuenta, de la importancia, que tiene, hasta que, este, nos vemos, atascados, en que, tenemos que tomar, algo, que no nos sirve, tenemos que tomar, algo, que en realidad, es algo, contraproducente, importante, porque, muchas veces, en estos acuerdos, lo que te pasa, luego, es que, al mes, y querés salirte del acuerdo, querés salirte, y eso, te cuesta más, algo que, mucha gente piensa, que el precio, es lo más importante, eso es lo que, lo que pensamos, y tenemos que, corregir eso, tenemos que corregir, que el precio, no es, el único elemento, tenemos que corregir, que siempre quiero, tener un Batman, tenemos que corregir, que quiero tener, ese plan B, que me ayude, a ver, muchas de esas cosas, lo podés ver, lo explico, en mi libro, Nunca temas negociar, lo podés ver, podés ver, bien, bien claro, por qué, las consecuencias, y, cómo definir, hay 10 preguntas, que te ayudan, a armar, ese, ese Batman, el plazo, es otro tema, en muchas negociaciones, plazo, cuando se entrega, tal cosa, eso es un tema, que, a veces, te requiere, el plan B, te requiere, el plan B, por el hecho, de que, si, si me lo vas a entregar, tan tarde, a lo mejor, me convenga, hacer con alguien, de menor calidad, o con alguien, de más calidad, pero, pues lo puedo, implementar, es a mí, entonces, siempre, otras, otros temas, es, si, si yo tengo, no es cierto, si yo tengo algo, que no lo voy a lograr, no estoy negociando, algo que yo me doy cuenta, que no lo voy a lograr, pero lo que lo quiero, ahí es cuando, me viene, de la mano, tener un plan, y hay mucha gente, que tiene plan A, plan B, plan C, en mi libro, yo te explico, yo te explico, qué pasa, cuando, cuando yo, no quiero tener, un plan B, cuando, hay una sola, posibilidad, y digo, bueno, no hay ninguna alternativa, que siga adelante, con otro, porque eso, hay veces, es importante, porque, en ese momento, vas a requerir, focalizarte, en, un solo objetivo, y pues, ya has visto, que no te conviene, ese plan B, que hay otro plan B, que no es, de la calidad, no es, lo que vos realmente, estás buscando, cuando, y, no es cierto, y hay cosas, que, bueno, que no hay, no hay la posibilidad, de obtener, ese plan B, cuando no hay, esa posibilidad, yo estoy de acuerdo, de prepararme bien, y, y ser más flexible, durante, porque, el plan A, puede, puede lograrse, con, determinados cambios, sin, que uno llegue, al, al plan, al plan B, un ejemplo, si estamos de acuerdo, en esto, estamos de acuerdo, yo te puedo ofrecer, tal cosa, yo te puedo ofrecer, yo te, yo te ayudaría, a vos, a que ustedes hagan esto, esto, hay muchas cosas, que no nos cuesta dinero, y que no sabemos, que las podemos ofrecer, porque, porque pensamos, que lo que nos cuesta dinero, es lo único, que los otros quieren, y no es así, entonces, acordé siempre, de pensar, qué es lo que, no me cuesta dinero, que puede atraerle, a mi contraparte, que puede ser eso, que mi contraparte, quiere, ya mismo, y que, haría que, nosotros cerremos ese trato, ya sea, sin ir al plan B, o, o yendo al plan B, pero, es, es, es algo que, todos tenemos, la posibilidad de ofrecer, y pensalo, fíjate, algo que, que te va a ayudar mucho, en el plan B, es, aquí en mi libro, hay una, hay una, hay una sección, donde tenés, videos, tenés videos, y, dentro del video, tenés uno, que te enseña, a cómo, prepararte, ok, con una hoja, todo, y puedes buscar el link, acá debajo, el link de, de la hoja de preparación, ¿por qué te digo esto? porque, durante la preparación, es cuando nos damos cuenta, si me conviene o no, si quiero pensar o no, en el plan B, yo soy de la idea, de tener un plan B, yo soy de la idea, de que, de que te apoyes, de que te apoyes en eso, soy de la idea, de tener un VATNA, pensar tu VATNA, analizar el VATNA, de la contraparte, para más, sobre el VATNA, tenés, cinco, o seis videos, acá en YouTube, que los puedes ver, el VATNA, es una de las herramientas, más importantes, que se ha creado, en, en, en el ambiente, de la teoría, de la negociación, porque, nos sirve, nos sirve, nos da poder, nos da flexibilidad, nos ayuda, a lograr, lo que queremos, justamente, analizando, no solo, la alternativa que yo tengo, pero si no, la alternativa del otro, por lo general, siempre estamos, pendiente, de, la parte monetaria, la parte económica, y que es, es lo que más, nos atrae, en toda negociación, totalmente cierto, pero, creo que realmente, sucede, que, muchas veces, si no solucionamos, el hecho, de que, los seres humanos, no estamos, únicamente motivados, por dinero, nos cegamos, nos cegamos, y no nos damos cuenta, por ejemplo, algo, muy elemental, que no te impuesta dinero, que es pedir disculpas, en cuanto a negociaciones, no has podido, llegar a un buen acuerdo, o ha habido, otro tipo, de, de problemas, por el hecho de, no pedir una disculpa, de no saber, cómo, comunicar, cómo llegar, y uno dice, no, no, bueno, pero, eso es simple, no me cuesta nada, exactamente, estamos hablando de cosas, que, no te van a costar, pero si te van a ayudar, a lograr ese acuerdo, a que ambos, no solo, cierren el acuerdo, pero también, que lo implementen, muchas veces, no se implementan acuerdos, por eso, por una simple, una simple disculpa, por una, una cuestión de plazo, la gente, estamos de acuerdo, en toda la otra parte, pero yo no me animo, a pedir plazo, no se dieron cuenta, y financieramente, no pueden cerrar, y que es algo, que nosotros, lo podemos hacer, los económicos, siempre piensan, que todo es dinero, que todo, que todo se pasa, en eso, y, la motivación, este, el buen trato, el obtener, una mejor relación, el, el construir, algo, juntos, puede, puede tener, mucho más impacto, que el, que el hecho, que el solo hecho, del dinero, un ejemplo, típico, que lo vas a ver, en todas negociaciones, en, en las compañías, es el tema, de las vacaciones, vacaciones, un día extra, el hecho, de que, le permitas, a tu, a un empleado, a una persona, que trabaja para vos, con vos, que le permitas, que vaya, no es cierto, al partido de fútbol, que le permitas, que vaya, a buscar el, el perro, a la veterinaria, durante las horas, decir, bueno, no, pero, y si eso, eso no, estamos hablando de dinero, estamos hablando de un motivador, esencial, no gritarnos, tratarnos bien, entendernos, esos son, son siempre, puntos, que nos van a ayudar, en todas negociaciones, y, ¿cómo hacemos? ¿Cómo, cómo podemos lograr esto? En mi libro, Nunca temas negociados, te muestro, y te ayudo muchísimo, cómo tenemos que, ir descubriendo, ¿no? Que el otro, es la persona, más importante, en la negociación, no quiere decir, que los intereses del otro, sean los más importantes, sino en la negociación, el otro, que es la persona, más importante, que yo tengo que escuchar, de esa forma, lo voy a escuchar, voy a analizar, voy a entender, cómo puedo mejorar, lo que el otro quiere, porque si yo mejoro, lo que el otro quiere, obviamente, voy a obtener, lo que yo quiero, ahí está el secreto, el secreto no está, en salir a donar tu tiempo, el secreto está, en que, si uno, estratégicamente, entiende mejor al otro, es cuando uno, gana, la gente, que va a una negociación, y lo único que quieren, es escucharse a ellos mismos, son los peores, negociadores, porque, porque, al final, de la reunión, al final, de las dos horas, el otro sabe, en la posición, en lo que querés, en lo que te gusta, sabe todo de vos, pero vos no sabes nada, del otro, y es la peor situación, en la que uno, se puede encontrar, y no saber nada, del otro, busca, busca que otras cosas, el otro puede estar interesado, así preguntas abiertas, analiza con el otro, en qué más, en qué más, te podemos dar, nosotros tenemos, esta línea de productos, tenemos, esta línea de servicios, tenemos, esta forma de trabajar, que otras cosas serían, interesantísimas para ustedes, que otras cosas serían, algo que le, le puede hacer falta, y busca, el tema, no solo, el tema plazo, sino el tema, de distribución, el tema, de servicio, o sea, mostrar, en toda negociación, esa flexibilidad, genera, la mejor, relación al largo plazo, la persona, que muestra, esa flexibilidad, que es una persona, que sabe, cómo, obtener, y, poner las prioridades, de la contraparte, y de ellos, ¿no? Es, es cuanto uno más, se siente, más a gusto, se siente, porque ayuda, que ambas partes, trabajen en base, al entendimiento, que es lo que buscamos, la negociación, no es que uno gane, y que otro pierda, la negociación, es que ambos, puedan ganar, que ambos puedan, llevarse adelante, y la negociación, es, y debe estar, lejos, sentirnos en una guerra de batalla, en una batalla, en una guerra, sentirnos en un, estén lejos de eso, pero, no podemos ser nosotros, los que empiezan, los que comienzan eso, los que cometen, el error de, empujar hacia eso, cuando pedís algo, tenés que tenerlo, ¿no es cierto?, tenés que tenerlo en claro, y tenés que empezar a analizar, justamente, estos puntos, que estamos hablando, no solo lo pedimos bien, sino que, muchas veces, vos viste que, vos das, para recibir, vos das una parte, vos das información, pero, el hecho está en, cómo uno da, está en uno, cómo uno da, esa actitud, que uno tiene, ¿por qué?, porque, está demostrado, una y otra vez, negociar, la gente, quiere mucho más, que dinero, dinero no es todo, y, es uno de los grandes, uno de los grandes errores, pensar que, en la parte económica, es lo único, que me está ayudando, es un gran error, por eso, en la próxima negociación, déjate bien, cómo interactúas con eso, y quiero, y ya mismo, veamos, otro video, que trata, del, VATNA, yo no sé si, me has escuchado, el VATNA, son las alternativas, y el VATNA, hace, y te ayuda, a descubrir, cuáles son, los momentos, cómo nosotros, podemos ver, y en qué alternativa, vamos a usar, para seguir adelante, vamos ya mismo, a ver el VATNA, y baja acá, está la hojita, de cómo prepararte, como son, las 10 preguntas, más importantes, para prepararte, que está en el libro, en el libro, hay varios videos, que te van a explicar eso, pero te invito, a que vayas ya mismo, a ver el VATNA.